¡La mejor actividad para hacer en Colombia! ¡Acompáñanos limpiar el caño de oso! ¿Quién lo hubiera dicho? Terminamos recogiendo basura mientras descendíamos cascadas. Primero, Sergio de Coffee en Cañon Inc. nos explicó cómo manejar las cuerdas y todas las reglas de seguridad. Nos pusimos los trajes de neopreno y las protecciones y comenzamos la aventura. Claro, tiene sentido que si planeas descender una cascada, primero tienes que subir y luego bajar de nuevo por la jungla para encontrar la entrada al río. Antes de empezar, no nos faltó la hidratación. ¡Vamos! Durante toda la aventura recogimos basura, botellas, cuerdas, lonas viejas, desodorantes y trozos de icopor. Descendimos varias cascadas. Algunas eran más cortas, otras más largas. En algunas descendimos al lado de la cascada, mientras en otras pasamos directamente por el agua. Aunque el agua venía de los alrededores de Santa Rosa, no era un río termal. Pero no nos importó, porque durante el descenso te calientas bastante. Es importante aplastar para ahorrar espacio para que podamos recoger más basura. Para nosotros, esta experiencia ha sido el mejor recuerdo de Colombia y la llevamos en nuestro corazón para siempre. Si vas a la zona cafetera, no dudes en contactar a Sergio y planear esta aventura. Coffee and canyoning, la adrenalina que necesitas. Acabamos toda la limpieza. Hay mucha ropa, mucho plástico, pesa montón, pero cada trozo cuenta.